¡Hola a todos! Les doy la bienvenida a mi canal Dibujando con Blue. El día de hoy vamos a realizar un dibujo tradicional. Estaba un poco así indecisa porque no sabía si hacer un dibujo tradicional o un dibujo digital, ya que la semana pasada realicé un dibujo digital y me encantó porque el resultado fue hermoso, así que si no lo han visto, vayan a verlo. El otro día puse en mi instagram una cajita con opciones para poder hacer para el canal. Una de ellas era dibujar con mis colores pasteles, la segunda era pintar con condimentos, luego venía a pintar con luz azul y finalmente salía humanizar un personaje de Sanrio. Sanrio son todos esos personajes que son como Hello Kitty, Melody, los voy a buscar acá, Kurumi, Mimi, que es igual a Hello Kitty pero con otra ropa, y Pompopuri. Y bueno, yo dije vamos a humanizar con un personaje de Sanrio y dije, mmm, ¿cuál puede ser? Y ya elegí a Hello Kitty. Así que vamos con el video del día de hoy. Bueno chicos, como siempre yo les mostré los materiales y hoy día vamos a ocupar, sí, al fin nuestros lápices de la marca Niyoni, que siempre salen en nuestros videos. Y hoy día van a actuar como lápices normales. Aquí ya tengo los colores que voy a ocupar, ya que Hello Kitty en este caso tiene un outfit muy bonito, así que dije ya y dije los colores desde ya. También vamos a ocupar un lápiz blanco de la marca Giorgione, que no se le ve porque evidentemente ya está como muy ya usado. Y un sacapunta y una cinta para fijar el dibujo. Así que vamos con el dibujo de hoy. Lo primero que vamos a hacer es fijar el dibujo, así que lo fijamos ahí con los lápizitos acá. Ustedes se preguntarán que por qué no grabé el entintado. Bueno, fue porque me da un poco de pánico entintar frente de todos, así que decidí hacerlo antes. Aparte que me pongo muy nerviosa porque a veces me equivoco, entonces digo, ay no, no creo que me vean así. Así que yo creo que no vamos a ponerle el marquito, porque no vamos a pintar el fondo o hasta ahora no. Así que solamente vamos a fijar de las esquinitas. Entonces pegamos acá para que no se los mueva el dibujo cuando pintemos. Y también pegamos aquí. Sí, tenía como un poco de... me da un poco de miedo ese tema de entintar en vivo y en directo. Creo que lo hice en uno de los vídeos, me sentí en más confianza, pero cuando son personas me pongo un poco nerviosa porque las manos me cuestan mucho, entonces como que... no sé. Pero ya ahí les voy a ir mostrando de a poco cómo voy a ir pintando ya en vivo y en directo. Y ahora vamos a empezar pintando el vestidito. Bueno, en el outfit que me inspiré fue en este. Estuve buscando así como las ropas típicas que ocupa Angelo Kitty. Y estaba antes de hacerle un vestidito o un contaje de baño, pero dije no le voy a hacer como este enterito amarillo, con el solito que lo encontré muy lindo y muy tierno. Así que en eso está inspirado hoy día nuestro personaje. Y también les quería decir que en el papel que estoy ocupando es este, que es de la marca Canson. Es un papel sumamente bueno, es especial para pintar con lápiz de colores, con carboncillo y con lápiz pastelera. Así que se los recomiendo. La marca Canson es de 140 de gamaje y es un octavo de dano fino. Tiene doble textura, lo que dice que por ambos lados tiene la textura para que uno dibuje en ambos lados y es muy hermoso y se los recomiendo. Así que ahora vamos con el coloreado de nuestro personaje y digamos que vamos a empezar por el enterito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno como pueden ver ya avanzamos con el vestido, le hicimos la sombra. Ocupé dos colores de acá, ocupé este celestito y este como azul más oscurito para ir como oscureciendo ciertas partes. Es bueno ocupar colores que complementen al otro, ya sea un tono más oscuro o más claro dependiendo de lo que uno quiera. También existe complementarlos con colores que son complementos. Y eso ayuda a que el color a que el color a que el color se oscurezca mucho mejor y combine y sea armonioso porque la idea es que los colores armonicen mucho entre ellos. Aquí le estoy pintando su vestido de color celeste y luego le pintaré las mangas. No sé si pintarle los botones amarillos. Yo creo que voy a pensarlo si se los pinta amarillitos. Igual el amarillo es un color bien bonito y la nariz de Hello Kitty es amarillita. Así que bueno, vamos a ver si hacemos los botones amarillos porque como vemos en el dibujo o en la referencia del iPad no salen los botones, salen blancos. Pero yo para darle un poco de color que se le ponga un poco de amarillo. Y se va viendo así. Bueno, ahora vamos a proceder a pintar las manguitas, digo la polledita. Y después vamos viendo lo demás. Espero que estén disfrutando el proceso de este dibujo. Ahí le hice algunos toques con el lápiz y empecé a escurizar ciertas partes y ya pinté la polledita. Así que ahí empecé como a hacerle la sombra, la poco. A veces recomendarle poner un papelito acá para no manchar el dibujo. Así que voy a buscar un papelito. Creo que tengo aquí algunos. ¿Por qué es importante poner un papel? Porque así apoyamos nuestra mano y no se nos mancha. No sé si se ve ahí, pero tengo ya azul y es por el pigmento del color. Así que es recomendable poner una hojita y así uno por encima puede ir pintando el dibujo sin que la mano contamine los demás colores. Así que un buen tip. Ya he pintado ya la polera. Vamos a proceder con los... con la piel. Así que vamos con la piel. Como les decía anteriormente, vamos a pintar la piel. En mi cel de lápices ni yo ni no tengo un color de piel, sino que tengo este rosado acá y pinta así como muy rosadito. Y si le hago esto va a parecer que está muy tostada. Así que voy a ocupar este pismacolor que es de la edición. Esos que se borran. De esa es set. Cold Eroset. Eroset. No sé cómo se dice. Pero voy a ocupar este color Light Peach. O sea, damasco claro. Y con este vamos a ocupar para pintar la piel porque es más clarito y jalónquito. Y como es blanquita, según lo que yo puedo ver, vamos a ocupar este. Así que vamos al colorear de su piel y lo vamos a complementar con el de acá. ¡Gracias! 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 Bueno, después de haber pintado ya la piel, como se dan cuenta, ocupé estos dos colorcitos. No quise cargar mucho el color piel porque como Hello Kitty es blanquita, lo hice así como bien suavecito. Tenía pensado que el pelo podíamos pintarlo de color blanco. Pues Hello Kitty tiene el pelo de blanco y dije, mmm, podría ser igual muy bonito pintarlo blanco. Y ponerle que salgan unas tonalidades como menos guisis, guisis, guis, plomita o algo así. Y así se vería mucho mejor. Así que vamos a pintar el pelo y el moñito con este color rojo porque como veíamos Hello Kitty tenía un moñito rojo en la cabeza. Y así va quedando por el momento. Me está gustando mucho, está bien simple, pero siento que igual uno le puede dar como su toque personal. Me encanta mucho como quedó el pelo. Lo siento que quedó como muy bonito porque el color guis es el que ocupamos de la marca Favescaster, que son nuestros lápices que vienen en doble. Le hizo como un toque súper bonito, como que le dio como textura al pelo. Me acuerdo que a mis compañeros cuando yo en el colegio les gustaban como teñirse el pelo así como color ceniza. Que es como un color así como plomo, como color de las canas. Pero quedaban como plomizas, plomizas, cenizas. La cosa es que me gustó mucho, mucho, mucho como quedó el pelo. Y yo me imagino a Hello Kitty con el pelo así como blanco con viso así como vises. Súper popular. Y no sé, me gustó mucho, siento que le da todo el toque. Ahora voy a pintar el moñito así en el modo rápido porque siento que igual es chiquitito y no es necesario. Y sí, siento que se ve muy lindo. De hecho le da como todo el toque a toda la personalidad de Hello Kitty. Igual de Hello Kitty sería como una chica súper popular o es la personalidad que ella me da. Pero al mismo tiempo así como súper tierna. Me gusta, me gustaba mucho Hello Kitty cuando era chica. Pero había un rumor así como una leyenda de que Hello Kitty era como mala y tenía cuestiones extrañas. Y no sé qué y la historia de no sé qué cosa. No sé si sea verdad o nada. Pero a mí en sí Hello Kitty me gusta mucho. Así que ahora vamos pintando su moño. Me gusta este moño que tiene aquí. Es muy lindo, es muy femenino también. Y vamos haciendo el moñito. Me gusta mucho. Momento ACMR. Yo creo que se deben escuchar como los tazos del lápiz. Me gusta como suena el lápiz con el papel. Siento que es muy bonito el sonido que produce. Ya. Ahora estoy un poco indecisa de qué color pintar en los ojos. Porque para mi perspectiva o punto de vista. Yo siento que Hello Kitty tenía los ojos color celestes. Celestes o verdes. Así que estoy muy indecisa si se los pinto celeste. Sería como un verde así. Hiper llamativo. Y sería como un celeste quizá. O un azul. Ahí chuta. No sé. Yo creo que se los voy a pintar de color. Y el otro es este otro. Así como amarillito clarito. Yo creo que se los voy a pintar de este color a Hello Kitty. Vamos a pintar los ojos. Y las calcetas también. Pero primero voy a ponerlo. Por los ojos. Y ya está. ¡Gracias! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Et pola. Y ya está. El otro. Y ya está un color deaprèsos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está listo. Bueno, como ven ya le pintamos los ojitos, se los pinté de un color entre amarillito y verde, como bien gatuno los ojos y le hice unos zapatitos. Cuando hice los zapatos sentí que podía ser algo como muy de charol, así que le hice como un millito. Le voy a pasar la goma, aquí está la goma, porque estos colores manchan harto la hoja. Bueno, cuando les pase esto de la basurita de la goma, ocupan una brochita como de rubor o pueden ocupar un pincel. Yo tengo quizá, esto uno puede así ir barriendo un poco las basuritas de los lápices. También para que no manchen ni contaminen su dibujo, ocupen una hojita y sobre esta hojita ustedes van pintando así. Aquí está el pincel. Entonces uno van pintando así y se van acomodando. Y así su mano no se mancha porque a mí se me mancha mucho aquí. No sé si lo dije antes, no me acuerdo, pero se los digo ahora. Ahora vamos a hacerle unos billitos, pero con este que está acá. Y me gustaría hacerle unos billitos aquí, si es que me rayan. Sí, ahí. Yo cuando chica tenía zapatos de charol. Entonces yo dije, me imagino que lo quité con ese tipo de estilo de zapatos de charol. Y no sé, igual es como que es bien como tan tierna y delicada, pero popular. Aquí el moñito igual tiene sus billitos. Y asentamos un poco con nuestro lápiz blanquito. Lo que nos faltaría ahora sería la cartera. También le hice los calcetines con huelitos. Como los que usaba yo cuando era chica. Los zapatos me inspiré en mí cuando era pequeña porque mi mamá me ponía unos calcetines con huelitos muy bonitos. Y yo dije, ay, yo quería hacerle la misma. Y sentí que se iba bien con el outfit. Así que me falta pintar la cartera. Y con eso estaríamos y quizá le haría algo en el fondo. Ya terminamos la cartera. Estoy súper indecisa si hacerle algo en el fondo. Yo creo que le voy a hacer quizá unos lunares o quizá dejarlo solo así. No sé, yo pienso que igual se ve bien. Le voy a hacer como una tipo de línea aquí en el piso. Con eso yo creo que sería suficiente. Yo creo que no le voy a hacer fondo. Siento que se ve bien así. Me gustó mucho el resultado. Disfruté haciendo esta humanización de Hello Kitty. Me gustó mucho el vestido. Cómo fue quedando los colores. Es un outfit súper básico con colores primarios. Pero siento que armonizó. Armonizó. Ah, armonizó también. Que creo que quedó como justo y necesario. No hay más que hacerle. Bueno, me voy a despedir de manera más correcta. Pero espero que le hayan disfrutado el proceso de esta humanización de Hello Kitty. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado el día de hoy del video. Aquí está el resultado. Cha-chan. Díganme que no se ve hermosa. Está preciosa. Ahí tiene los detalles de su pelito. De su vestido. De su cartera. Bueno, yo le agregue complementos extras. Como la cartera. Y los calcetines. Y los zapatos. Porque Hello Kitty no usa zapatos. O creo que no. O creo que sí. No lo sé. O un picador. Me rica mucho. Pero lo encontré muy divertido. Y muy lindo. Me gustó mucho el resultado final. Fue bastante sencillo. Y de hecho creo que es un sencillez. Lo hizo especial. No le hice fondo ni nada. Porque sentí que no era necesario. Porque lo encontré como si tan como. No sé. No gustar. Tan armonioso el dibujo. Que no fue necesario. Ahí está. Me gustó mucho, mucho, mucho. Como quedó. Sobre todo mi parte de bolita fue el cabello. Y los zapatos de charol. Estoy muy contenta. Porque el canal sigue creciendo. Y ustedes me siguen dando ese apoyo. Que tanto me hace tan feliz. Me hace tan tan feliz. Y bueno. Espero que les haya gustado el video de hoy. Lo hayan disfrutado. También como ustedes saben. Pueden compartirlo con todas sus personas cercanas. También tengo mis redes sociales. Para que vayan a echarle un ojito. Y den sus me gustas. Y nos estaríamos viendo en otro video. Dibujando con Blue. Gracias. Adiós. Besitos. Corazones para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.